...de todos los días, con las figuras de este carnaval. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. 12 del mediodía con 8 minutos. Estamos comenzando carnavales al día en este martes de enero, donde mucha gente está tomando las merecidas vacaciones. Nosotros lo vamos a acompañar durante todo el verano aquí al mediodía en toda la provincia para mostrarles las cosas que pasan, todos los preparativos de los carnavales en la provincia de Corrientes. Hoy vamos a ver la entrevista que realizáramos en Radio La Red, en Carnavales al Día Radio, al director de turismo de la localidad de la hermosa ciudad de Mercedes, que está viviendo una de esas fiestas también en lo que tiene que ver con esta religiosidad popular, por supuesto, también el día de mañana, pero que mucha gente ya se está acercando allí al payubre. Estamos hablando de Marcos Otaño, que estará conversando con nosotros. Tenemos entrevista con la coreógrafa de la comparsa Araberá, coreógrafa de show, Natalia Rodríguez. Tenemos la presentación de los samba enredos de Pura Geipora y también de Villa Samba Show. Muchas cosas para compartir con ustedes. Y en el final vamos a estar recordando el gran show de quien fue elegida mejor bastonera de la última edición de los carnavales aquí en la capital, La Chaqueña, Aldana Tófalo, bastonera de la escuela de samba de Zapucay. Lo que fue el primer show, el primer desfile en el corsódromo, estrenando bajo ya el sol radiante que iluminaba el Tarahui. Bueno, muchas cosas para mostrarles, pero también tenemos para contarles que cuando hablamos de carnaval hay un lugar, Ostrich, Artículos para Carnaval, y Junín 1792, todo tipo de plumas, Strach, allí encuentran Faisan, Fleck, Gallio, Patos, Semas y Plumones. Y atención, atención, esto es muy pero muy importante, exclusivo de Ostrich, diversidad en vías de plumas y variedad en boas. Ostrich, la atención de lunes a viernes de 9.30 a 13, 17.30 a 21 horas, los sábados de 10 a 13 y 18 a 21 horas. Ostrich está en junín 1792, se pueden comunicar para información, para asesoramiento al 3794-7527-01. Y Ostrich también está en Paso de los Libres, allí en San Martín 1321, teléfonos 3772-433011. Muchísimas gracias también a la gente de Ostrich. Y por supuesto, si querés lucir bella, bella, tenés que ir a Uñas Express, a Junín 696, casi casi Tucumán, para cualquier clase de evento, casamiento, 15 años, y por supuesto los carnavales que se vienen con todo en la ciudad de Corrientes. Vení a Uñas Express y prepárate para tus momentos más especiales, manos, pies, depilación, hidratación express, parafina en manos y pies, maquillaje artístico y para fiestas, colocación de pestañas postizas y la novedad, sol pleno, un sistema de bronceado rapidísimo. Si no tenés tiempo de ir a la playa, a la pileta de tomar sol, vení a Uñas Express y rápidamente allí las chicas te ponen bella, bella. En Junín 696, te decía casi Tucumán, vos solicitá informes y reservá, sacá los turnos al 3794-76-9410. Uñas Express, lo mejor para vos, ¿eh? Gracias, un saludo también a toda la gente de Uñas Express. Bueno, está de visita por la ciudad o estuvo de visita por la ciudad de Corrientes acompañando a la reina de Chamamé, de Mercedes, Guillermina Chimunec, que será una de las candidatas a reinas precisamente en la fiesta nacional del Chamamé. Esta elección será el próximo miércoles, recuerden, con televisación para toda la provincia, la región, a través de TeleSat desde muy, muy temprano también para mostrarles esta vigésimo cuarta fiesta nacional del Chamamé. Estuvimos hablando, recibimos en Radio de la Red al director de Turismo de Mercedes, Marcos Sotaño, que nos comentaba, bueno, todo lo que tiene que ver con los preparativos de los carnavales en el payubre. Tenemos, ¿eh? Exclusiva, ¿eh? La reina nacional. Pero, si sea mercedeña, ¿sabe qué? Bueno, ella es la reina actual de la fiesta. La fiesta del Chamamé de Mercedes. Sí. Y ahora viene a hacer la preselección y, bueno, si pasa, estará participando el 8 por la final. Claro. El 8 de enero de la fiesta. Bueno, contanos, ¿cómo vienen los carnavales mercedeños 2014? Bueno, los carnavales mercedeños están a pleno, a pleno, ultimando detalles. Sí. Y colaborando nosotros de la gestión Víctor Semoray con lo posible, con lo que se puede. Mantuvimos reuniones con la asociación de comparsa, que fueron los presidentes de las tres comparsas. Y, bueno, se fijaron las fechas, que son el... Este año se hacen los cuatro fines de semana de febrero, la fecha, los cuatro sábados. Ajá. El primero de febrero, el ocho de febrero, el quince de febrero y el veintidós de febrero. Son las cuatro noches puntuables. El show de Reina y Destaques y el show de batería se hace el viernes catorce de febrero. Muy bien. Nosotros vamos a estar el veintidós de febrero con nuestro buceo minimizado, ¿eh? Vamos a tratar de ir, vamos a tratar de ir allí a disfrutar, bueno, de los carnavales. Bueno, las tres comparsas, ¿cuántas comparsas? Sí, hay tres comparsas mayores, Villa Samba Show. Vuelve Villa. Vuelve Villa, vuelve Villa. Esa es la noticia del carnaval de Mercedes. Esa es la noticia del carnaval de Mercedes, que vuelve Villa. Sabemos que tiene un marco de público importante, así que una alegría para todos, para los que son de Villa, para los que no, para la gente afuera, para la gente del pueblo, que es una alegría para todos que vuelve Villa. Son tres mayores, bueno, Villa Samba Show, Burajé y Borá, Itapucú, y tres menores también. Es de las mismas comparsas, pero menores. Claro, de los chicos. Bueno, la organización es inclusiva, ¿no?, de la municipalidad. No, este año anterior se encargaba la municipalidad. Este año la asociación de comparsas contrata lo que es tribuna, tribunas VIP, sillas y tribunas populares. La municipalidad le otorga un presupuesto, una ayuda. También la parte de cerramiento, lo que no es tribuna, sino cerramiento del corso. Y bueno, y las áreas de juventud, las áreas de turismo, cultura, tratar de promocionar y ayudarnos esas noches a ver en qué podemos trabajar. Por ejemplo, logística, acomodamiento de personas en todas esas áreas. La municipalidad colabora, pero la organización... O sea, la instalación de tribunas y todo lo que sea cerramiento es de una empresa. Es de una empresa, sí, que se encarga la asociación de comparsas de contratar con ellos. ¿Cuál es el valor de las entradas, el precio? Sí, el valor del precio de las entradas, tenemos una tribuna VIP de 100 pesos, unas sillas de un valor de 50 pesos, primero se había pensado otro valor de 70, después finalmente quedó 50, y una tribuna popular de 30 pesos. Muy bien. ¿Cuál es la capacidad del Corsodromo en Mercedes? La capacidad del Corsodromo en Mercedes es alrededor de 5.000 personas. Tiene 240 metros de desfile, y 50 metros anteriores de concentración, y 50 metros posteriores de desconcentración de comparsa. Donde también se vive la fiesta, digamos. Donde también se vive la fiesta, seguramente. Seguramente que en la parte de concentración se vive más los participantes, y en la desconcentración ya esperamos los hinchas, ¿no? Y con los participantes ya más descontracturados, más relajados. Bueno, mucho fervor ahí en Mercedes, en el carnaval, ¿no? Por no decir que a full, cada uno con su comparsa, ¿no? Así es, Mercedes. La verdad que Mercedes tiene un particularismo que es como una pasión, cada integrante y el público se identifica de lleno, con un color, y lo defiende. Y bueno, es algo que por ahí, no sé si en todos lados, pero en Mercedes es como una pasión, digamos, lo que es el simpatizante por su comparsa. Ustedes, de esta gestión, ¿el formato organizativo quieren mantener de esta manera? ¿Quieren que se haga cargo totalmente de la municipalidad? ¿Le quieren entregar a las comparsas que organizan? ¿Cuál es el perfil que ustedes van a querer? ¿Para el carnaval de mercedeños, por lo menos en los próximos cuatro años? Sí. Primero, acá me deciste, Néstor, que nosotros estamos desde hace 20 días alrededor en la gestión. Entonces, somos nuevos, todo es nuevo. Trabajamos con unos recursos que todavía se están acomodando. Entonces, las cosas que ya estaban organizadas, como por ejemplo el Festival del Chamomé, lo que era comparsa, se mantiene en principio, ¿no? Nosotros tratamos de incorporarnos a la organización que ya estaba y ayudar en lo que por ahí era a ellos les estaba faltando. Seguramente que lo que vos me preguntás se va a ver al correr del año para tratar de acomodar, si la municipalidad se hace cargo o no, o si se sigue manteniendo así. La verdad que sería algo muy temprano como para decírtelo ya. Bueno, ¿reciben muchos turistas en Mercedes para la fiesta, más allá de los familiares, amigos que se van a vivir las noches de carnaval? ¿También se habilita, digo, se le da importancia a esta cuestión? Sí, justamente. La promoción que estamos haciendo en este momento es para acercar a todas aquellas turistas que ya conocen o aquellos que no conocen para que asistan a Mercedes. En este momento tenemos un marco muy importante de turismo debido a que ayer fue la última luna de nuestro festival del Chamamé. Hoy ya empezamos con lo que es el gaucho. El gaucho es impresionante la cantidad de gente que visita nuestra ciudad. Y está siempre el que ya agarra la temporada y se queda por completo. Está el que viene para curso, así que sí, mucha gente de afuera que participa y bueno, y contento por ello, ¿no? Bueno, como bien lo mencionaste, ¿no? La celebración del gaucho Gil también es algo que trasciende no solamente la provincia, la región y el país, ¿no? Es algo que viene gente... Es impresionante cómo todos los años se renueva esa fe en el gaucho Gil, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es un populismo tremendo, es un populismo tremendo que por ahí nosotros tratamos de organizarnos y de estar a la altura de las circunstancias, pero por ahí desborda porque es algo que hasta por ahí no se puede prever de tanta magnitud de personas que vienen, pero estamos trabajando de la gestión Víctor C. Moray, estamos trabajando del área de producción, del área de turismo, del área de cultura, del área de juventud, de las diferentes áreas, de áreas de seguridad, limpieza de la ciudad. Todas las municipalidades. Todas las municipalidades están abocadas. 200.000 personas nos dan abasto. Seguramente ahora en este momento más de una se está diciendo vos estás allá y no estamos trabajando acá, pero bueno, un saludo a todos mis compañeros, que ya voy a dar unas manos. Bueno, pero no es menor acompañar a la reina del chamamé, no es menor. Está bueno. Buen gesto. Bueno, lo destacado. Bueno, allí estaba el director de turismo de la localidad de Mercedes, bueno, contando todos los detalles, los preparativos del payubre para lo que tiene que ver precisamente con estos carnavales, como bien lo señalaba, será el mes de febrero. Muchos preparativos. Nosotros vamos a compartir con ustedes ahora, gracias a Javier Torres, gracias al amigo Javier Torres, que nos manda muchísimo material, toda la data, todos los contactos, para que nosotros podamos, a su vez, mostrárselos a ustedes, aquí en la capital, a través de la 2 de Cablevisión y en toda la provincia, todo lo que ocurre con los protagonistas del carnaval mercedeño. Así que un saludo a Javier Torres, allí a nuestro colega, que la verdad, nos facilita, nos allana muchísimo, muchísimo el camino. Compartimos con ustedes Samba Enredo de Pura Gey y de Villa Samba Show. Mi batería me acompaña, traigo alegría al carnaval. Yo soy el rojo y blanco del samba, mi batería me acompaña, traigo alegría al carnaval. Explota batería. Explota batería. ¡Cantamoraca! ¡Cantamoraca! Ya me va tú que empezó y brilla mi carnaval, a la avenida llegó. Quiero las palmas escuchar, el rojo y blanco. Veo flamear, y en esta noche voy a la frica a mostrar. ¡Otra vez! Ya me va tú que empezó, y brilla mi carnaval, a la avenida llegó. Quiero las palmas escuchar, el rojo y blanco. Veo flamear, y en esta noche voy a la frica a mostrar. África, África, cuna de la humanidad, la energía del sonar de sus tambores, con danzas y expresiones culturales, herencia tan ancestral, tocando el alma y corazón, celebrando la vida, tu danza es fuego de yaño, la naturaleza divina, tu pelo sorilla, sos fuente de alegría, esencia de cultura popular, hay quizoma en el pueblo, hay felicidad, danzando capoeira quiero la demostrar, tambores de holodur, ya se escucha sonar, soy el roco pasión, soy el blanco de paz, hay quizoma en el pueblo, hay felicidad, danzando capoeira quiero la demostrar, tambores de holodur, ya se escucha sonar, soy el roco pasión, soy el blanco de paz, voy a cantar, voy a cantar, y luchar por la inclusión social. Bueno, allí estaba el samba enredo de Pura Gipora, rápidamente porque tenemos poco tiempo, compartimos con ustedes el samba enredo de Villa Samba Show. Hoy lloraré de emoción, pintaremos la venida de azul y blanco, revive la pasión, de azul y blanco, revive la pasión. Simplemente te amo, Villa Samba Show. Vuelve la garra, la pasión, el sentimiento, la azul y blanca, Villa Samba Show. Un resplandor iluminó a nuestras vidas, un gran imperio se formó, para llenar de alegría, con rayos coloridos, mostrando toda su riqueza y energía, es un gran día, esta historia está llena de fantasías. En esta noche, en esta noche tan ardiente, mi salvará, que sale, enloquecerte, enloquecerte. Oh, 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 oh Pinto la entera de la batería, hoy a la mitad de esta avenida Fueron dioses, fueron dioses que conquistaron Con la música, la danza y el amor Largiendo al universo una alegría Vansele charlos sonar sus melodías Es esto una fantasía, tal vez un mito o realidad La comparsa del pueblo, con sus jefes viene a conquistar Es la mariposa, una emoción, simbolo de maquia, brillo y emoción Siempre te aprecio Bueno, allí estaba, impresionante, felicitaciones, increíble las imágenes Qué carnavales hermosos los de Mercedes Compartimos con ustedes algunos mensajes aquí Con mucho amor, por lo menos este A ver, hola, quiero mandar un saludo para Mandarle besos a mi hija Estefanía Y al amor de mi vida, Damián, gracias Dice, gente de esquina Un saludo para toda la gente de esquina también Que están acompañándonos aquí en Carnavales al Día Y ustedes tienen que saber que en Corrientes Si decimos artículos para Carnaval Ostrich Plumas En Junín 1792 Ostrich Pluma Todo tipo de plumas Estras, estras adhesivo, pigmentos, gibret, tile, faizanes, flec, gallos, patos, emas y plumones Y atención exclusivo de Ostrich Diversidad en vías de plumas y variedad en boas La atención de lunes a viernes de 9.30 a 13 De 17.30 a 21 horas Y los sábados de 10 a 13 18 a 21 Junín 1792 El teléfono 3794-47-53 47-53-01 Y también Ostrich está en Paso de los Libres En San Martín 1321 3772 43-3011 El teléfono para comunicarse también en Paso de los Libres Con la gente linda de Ostrich Artículos para Carnaval Venía a Unidas Express y prepárate para tus momentos más especiales Casamientos, cumpleaños, 15 años Carnavales Se vienen los carnavales y más Manos, pies, depilación, hidratación express Para fines, manos y pies Maquilaje artístico y para fiestas Colocación de pestañas postizas Y la novedad sol pleno Para que en pocos minutos estés absolutamente bronceada Si no tenés tiempo de ir a la pileta, a la playa, a tomar sol Vení a Unidas Express A Junín 696, casi Tucumán Solicitá turnos al 3794-76-9410 Gracias también a la gente de Unidas Express Nosotros nos vamos a despedir con Recordando lo que fue el gran show de Aldana Tófalo Que finalmente resultó elegida mejor bastonera de escuela de samba Esta chaqueña que la rompió verdaderamente Vamos a compartir la primera noche de file en el corsódromo Estrenando el corsódromo aquí en la ciudad de Corrientes 7 de la mañana aproximadamente fue el turno Se retrasó todo Grandes baches hicieron que finalmente terminara muy tarde Bajo la luz del sol Aldana Tófalo brillaba con luz propia En lo que era la primera noche de file de la comparsa Zapucay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!